Colocación de la asa de cuero Materiales, asa de cuero, herramientas, pinzas, navaja o cúter Para colocar el asa de cuero, al estar siendo terminado, se dejan las palmas para colocar el asa Una vez ya rasurada la bolsa, procedemos a insertar las palmas pegadas en la argolla que tiene el asa E ir insertando esta misma palma en su misma línea, así como se muestra Y ir haciendo esto hasta terminar con las palmas que se dejaron ¡Suscríbete al canal! 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 Chau.